hola cómo están yo soy paula y bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes una receta que es muy fácil de hacer porque casi que no lleva nada es sin leche es sin manteca sin huevos sin horno muy fácil de hacer y quiero agradecerles a todos los que se suscriben a los que me dan un me gusta y a todas aquellas personas que comparten mis vídeos ahora en esta situación y hacen que me puedan encontrar mucho más fácil las personas que me están buscando aún todavía porque veo a diario que de a poquito logran encontrarme y eso es a través de ustedes que comparten mis vídeos y logran verlos y así me ven y bueno tengo una propuesta para hacerles porque me han pedido ya muchas recetas y para llegar a fin de año ya es imposible entonces lo que tengo pensado es hacer recetas los viernes sábado y domingo es lo que pienso no sé y miércoles y jueves naturaleza para llegar más o menos con todos los pedidos de recetas que me han hecho y bueno vamos a ver voy a empezar así a ver si logro y si lo puedo hacer porque es mucha responsabilidad para sostener esa propuesta de viernes sábado y domingo yo pienso que sí pero bueno y ya el microondas de barro ya está en los últimos detalles o sea que ya vamos a arrancar con todo bueno vamos por esta receta que está súper espectacular es un bizcochuelo de naranja que es muy fácil de hacer vamos por la receta los ingredientes son agua jugo de naranja aceite azúcar polvo para hornear sal y harina leudante empezamos con la receta bueno lo primero que vamos a utilizar el jugo de una naranja grande y la misma cantidad de agua ya le muestro la naranja que utilice es bien grande más o menos equivale a dos naranjas puedes hacerlo con tres naranjas y siempre poniéndole una parte igual de agua no es necesario también lo puedes hacer con jugo solo que te sale eso sí que es súper espectacular esto es naranja dulce bueno empezamos con la receta voy a empezar este bol chico pero después lo voy a traspasar en el grande creería que no me va a alcanzar pero lo voy a empezar acá ponemos las partes iguales de naranja y agua colocamos 6 cucharadas de azúcar 4 de aceite y vamos a reforzar la harina laudante con dos cucharaditas de polvo para hornear porque el acidez de la naranja hace que por ahí quite la fuerza de la harina bueno acá le voy a agregar la pizquita de sal siempre que hacemos cosas dulces agregamos una pizquita de sal un poquitito nada más vamos a ir agregando harina leudante hasta formar el punto bizcochuelo yo lo voy a hacer de a cucharadas para que los que le gusta por cucharadas vayan contando porque es más fácil así ponerlo líquido y le agregas la harina después y te resulta más fácil y acá me quedaría el polvo para hornear después para reforzar nuestra harina voy a hacer en este bol después lo cambio cualquier cosa vamos a sacar las cucharadas así como salen 1 2 3 4 5 6 7 vamos a empezar con 7 acá le voy a agregar dos cucharaditas de polvo para hornear la saco así bien estas son las cucharaditas chiquitas las cucharas chiquitas le hago así para reforzar nuestra harina porque por ahí me han venido harinas que no son que no tienen la fuerza suficiente es lo que yo veo no sé y me han escrito que también las pasados así que sí y aparte con él con el jugo de naranja también lo podéis hacer con el jugo de naranja también voy a terminar la frase le quita parece la acidez le quita la fuerza a la harina esto lo voy a pasar en el otro no sé para qué lo hice en este si ya veía que no iba a alcanzar bueno seguimos ya cambié si mal no recuerdo sería 8 9 10 pero eso depende de tu naranja porque puede ser más grande más chica también puedes hacerla con la naranja amarga o la agria como le dicen también sola con el jugo de tres naranja que lo hice sale riquísimo pero tenés que hacerlo más o menos en un molde de 18 para que te salga un poquito alta sería 11 12 13 y seguimos mezclando hasta hacer un punto bizcochuelo es es una cosa una receta muy fácil de hacer algo rápido económico porque no lleva huevo no lleva leche no lleva manteca es simplemente los ingredientes que les mostré no sea que riquísima fácil y rica vamos a agregarle otra cucharadita me perdí creo que era 10 sería 11 12 y si no les aclaro después en la cajita de descripción la calidad esto ya estaría ya llegamos al punto bizcochuelo vamos a mezclar bien si ahora empecé a reforzar la harina porque por aquí me ha dado sorpresa una vez me comprometí con mi sobrino de hacer una torta de manzana luego yo tengo una torta de manzana para el colegio no sé qué tenían que hacer una rifa la hice nada aplastada la volví a hacer y aplastada y bueno y me dice mi esposo porque no compras otra harina leudante algo pasa y compré otra harina leudante y exactamente me salió una hermosa torta bien levantada o sea que era una falla de harina tal vez se olvidan de colocarle el leudante o no sé no estaría vencida también bueno acá ya tenemos nuestro hermoso punto bizcochuelo que ya les voy a mostrar a esto lo voy a hacer en una sartén de 20 centímetros la que tengo la más chica porque me resulta más fácil perfectamente lo puedes hacer en el horno de tu cocina o en un microondas de barro como a costumbre eso se depende de cada uno y a gusto no cierto y miren cómo quedó se le puede echar una cucharada más si lo querés un poquito más dura o ya está eso depende del gusto de cada uno podría llevar una más pero lo voy a dejar así ya está ya es bizcochuelo y lo voy a hacer en la sartén vamos a colocar todo y lo vamos a llevar a cocinar en un fuego bajo en la hornalla por unos 40 45 minutos eso depende de cada horno ya termina de colocar esto bueno ya colocamos lo último todo todo porque sale este bizcochuelo así que riquísimo sale o sea que si no te querés perder mis recetas te vas suscribiendo así te llega la notificación de las recetas la tapamos y la llevamos a nuestro fuego y bueno acá en el fuego bien bajito sobre la hornalla lo dejamos entre 40 a 45 minutos 35 depende de cada horno o de tu fuego y esperamos y vemos bueno vemos cómo está nuestro bizcochuelo ya está porque al ver los bordes hitos bien dorados ven y ya lo probé ya está lo sacamos es súper espectacular y miren cómo salió súper espectacular cortamos una porción mire cuando es el sartén queda blanco en la superficie pero está bien cocinado es así súper espectacular cortamos una porción y miren qué porción súper espectacular súper súper espronjosa súper linda miren el bizcochuelo y no no te quedes mirando el vídeo supongo que ya lo preparaste y cómo salió el tuyo súper espectacular bueno los espero hasta el próximo domingo si dios quiere y los con recetas y los días miércoles con naturaleza y bueno si todo se puede si dios quiere voy a hacer los viernes sábado y domingo para cumplir con los pedidos de todas las recetas que me vienen pidiendo y entonces vamos a tratar de hacerlas así y los miércoles y jueves naturaleza chau chau los quiero